Viene Russo, Russo prepara y apunta, se acomoda, orden de Rodríguez, Russo a la barrera Y la pelota atrás, Gaby Lampara, tejada basado, golpe de Gaby es al medio, estamos en la que el segundo remate ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! ¡Azo Balboa! Haríamos lo que sea, porque venga otro más ¡Gol! ¡Sí! El matador lo perdona, y ahora, Panamá uno, 2-6-0 La dupla perfecta en ataque del cuadro panameño, el cabezazo allí, aparece Luis el matador tejada Como la ponía Gaby Lampara, la abría, como se coló por allá, Dase, el portero Hubert que la saca Y el matador que la mete, señoras y señores, séptimo gol de matador en Copa Oro Panamá gana 1-0 en 19 minutos, David ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Cuando mete un gol Contenzi golpeaba a Gómez, la tiene tejada por delante, Blas Ahí se la vienen quitando, este team ring ¡Oh, ya es el árbitro! ¡Balboa! ¡Balboa! A la favor de Panamá Yo la vi clara, Samudio, yo la vi clara Allí le metían la pierna, allá al ratón Pérez Como lo derribaban, fíjate que la gente de Estados Unidos no reclama con mucha fuerza Porque saben que hubo el contacto, Rodríguez lo pinta El ratón Pérez me parece que le va a pegar, no se la van a dar a Gabilán El hombre, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Gabilán, Gabilán, ¿qué piensa? Gabilán, ¿qué piensa, Gabriel? Nerviosismo, David, nerviosismo Mientras Daily da indicaciones a los suyos, Rodríguez marcó el penal Nerviosismo acá, no creo que Gabilán tenga nervios Porque no sé si con Howard, que tanto le escautea a Estados Unidos Viene Gabilán, prepara Gabilán, tiró ¡Gol! 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 ¡Golazo Balboa! Haríamos lo que sea, porque venga otro más ¡Gol! ¡Sí! Gabilán, el segundo para él de la Copa ¡Qué chévere, le pegó! Arriba y adentro y ahora Panamá 2, Estados Unidos 0 Me quito el sombrero y no me cabe la menor duda De que el banco técnico de Panamá Le dijo a Gavilán contra Estados Unidos Contra Tim Howard No puede No lo vale pegar arriba Golpe de cabeza de Bradley Gol De Estados Unidos El descuento Bradley primero Goodson después y ahora Estados Unidos 1 Panamá 2 Se acaba esto amigos Ya pasaron los 4 Que dice el árbitro Gaby Torres Está fuera de lugar Dice en línea La playa salió Cuando pinta el árbitro Vidal Ya fueron los 4 Que dice Marco Rodríguez Que pinta el final Oigan muévase Oigan donde está el reloj Y Terminó Ganó Panamá Ganó Panamá Ganó Panamá Ganó Panamá 2 por 1 A Estados Unidos amigos Y Panamá está en cuarto de final 6 puntos Ya no importa matemática El abaco de Cardoce Nada eso vale Ni la calculadora Panamá 2 USA 1 Vamos a la pausa Y regresamos A Tampa Que hay mucho material Y mucha entrevista Saludos ¡Graciaspiel! ¡Gracias!